Hola hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos Bienvenidas y bienvenidos, el día de hoy les tengo un gran, gran haul Es uno de los hauls más grandes de maquillaje que he hecho y estoy bien bien contenta y bien agradecida ¿Por qué? Porque una de las compré yo y otras me las han estado enviando las marcas ¿Quién no quiere eso? Que las marcas te comiencen a mandar cositas, que comiencen a ver tu trabajo y todo eso Entonces estoy bien contenta, bien agradecida Voy a trabajar más, más, más en traerles más maquillajes, más looks, más videos Así que esperenlo muy muy pronto Ya me vi, ya me vi usando todo este maquillaje Así que vamos a comenzar con el video Lo primero que quiero mostrarles es la cajita de BoxyCharm que desde hace unos días que me llegó Pero ya saben, esta es una de las suscripciones mensuales que más me gusta Porque vienen productos de tamaño completo y solamente pagas 20, 21 dólares al mes Y te llegan productos por más de 50, más de 100 dólares para comenzar Yo la verdad sí les recomiendo que se suscriban a la BoxyCharm En la descripción les voy a dejar un enlace donde se pueden suscribir Y yo la verdad si estás interesada, te recomiendo que mejor lo hagas 6 meses Porque te saldría más barata la cajita si te suscribes por más tiempo Pero la verdad yo sí les recomiendo, ya tengo mucho tiempo utilizando yo la BoxyCharm Siguientes cositas que quiero mostrarles Ok, hace unos días llegó esta cajita de Urban Decay Y miren, me gustó mucho el empaque Y lo que más me gustó, el producto, o sea, es el producto Pero es una paleta que se llama Pecado Y tiene, se supone que son 3 bulbores y 3 iluminadores Y miren, la paleta está... La verdad el empaque me gusta, sí se ve como triste A simple tocarlo, dice, esto ha de costar más de 40 dólares No estoy segura cuánto, voy a buscar el precio y les dejo aquí 3 bulbores y 3 iluminadores Que la verdad, la verdad Yo tengo un iluminador favorito que es el de Outra Que es el Rodeo Drive Pero siento que este le va a bajar el puesto Siguiente producto, yo creo ya vieron por Instagram Si no me siguen por Instagram, háganlo Aquí les dejo mi nombre de usuario para que lo hagan Por ahí les estoy subiendo más cositas de todo esto Y miren, este paquete qué bonito es de Too Faced Que Too Faced ha sido una de las marcas que desde un principio me... Ha sido muy, muy generosa conmigo Y yo siempre les estoy compartiendo todo lo que ellos me mandan ¡Tarán! Una cosmetiquera bien, bien bonita Y también mandaron una galleta que se me hizo bien bonita No sé si esta compañía hace galletas, se llama CinderellaCakes.com Pero es un nuevo labial que sacaron ellos Que es este, que está bien, bien hermoso Es uno de mis colores favoritos después del rojo Pero creo que el rojo es uno de mis colores más favoritos De los favoritos, de los favoritos Me gustó mucho el empaque, cómo lo mandaron Se me... no sé, Too Faced siempre se pasa Tiene unos empaques bien, bien hermosos Esto también ya se los había mostrado en... Creo que fue en un video Me enviaron unas brochas de Asterica Nunca había escuchado, la verdad, yo de esta marca Pero también espero poder usar estas brochitas muy, muy pronto A simple vista puedes ver que son brochas, cara También tengo estas otras brochas y estas son de Customsense Cuando... apenas salieron estas brochas y cuando salieron Yo les dejé un enlace Que si lo encuentro lo voy a poner en la descripción Pero sí, había un descuento, teníamos un descuento Y me gusta el empaque como de cuerito De esta forma es de mis favoritas Porque con esta me quito el polvo Con esta me puedo poner rubor Con esta me puedo poner contorno Con esta me puedo poner iluminador Y siempre las ando usando Este set consiste de 8 brochas Que son 4 grandes y 4 pequeñas Y miren, también se ven bien elegantes La verdad yo sé que estas brochas son de buena calidad Y duran mucho Y como para viajar, para llevar Las metes en su cajita O simplemente puedes utilizarlo así Y tienes 2 portabrochas De Colourpop, hace algunos días hice una gran orden de labiales Aparte que son bonitos, buenos y baratos Es que más quiero, ¿no? El precio están como en $6.50 cada uno Estos sí los compré yo Compré un montón, muchachas Que no sabría, la verdad, cómo mostrarles de todos los labiales que compré Entre mis favoritos les puedo decir Que está uno que se llama Viper Por ejemplo, miren, este guindo Este se llama Souple Este otro Tulle Yo no soy mucho de usar este tipo de colores Me voy más como por los más fuertes Pero quiero tratar Como les digo, quiero trabajar más En esto del maquillaje que me encanta Y siento que puedo Echar a volar mi creatividad El que traigo hoy Es este también de Colourpop Con colaboración con I Love Sarai Y este es el tono arriba Como espíritu Mi niña llevó estos Agarré unos brillositos también Como unos gloves Que es como este Este se llama Lion King Sunday Ahora, tengo esta paleta desde hace tiempo Y de hecho cuando me fui a México Me la llevé porque sabía que me iba a encantar Es la paleta de Jackie Hernández Su nombre es Oh My Glow Como pueden ver aquí Aquí se ve que ya la estuve usando Y mis colores favoritos Creo que es este Pink Cielo Mira Este Aura también Este está más bronceadito Ahí está Como si le tallas mucho Se suelta poquito así Es que está cremosito Por eso Me preguntaban por ahí Que pensaba yo de la paleta La verdad siento que tiene un buen precio Para el producto que es Los colores están bien bonitos Y no es por nada Pero sí me gustó mucho la paleta Y esta paleta También la pueden conseguir En su página Jadesbeauty.com Aquí se las voy a dejar también Ahora sí Vamos a pasar a una orden Que hice en Anastasia Música angelical Música angelical Por favor Ante sus ojos La paleta Sandy Ya les metí el de dulce ver No quería hacerlo Sin ustedes Pero Sí Están bien Bien hermosos Los colores La verdad estoy emocionada Por tratar estos Estos iluminadores Ya Otra cosita Que agarré también De Anastasia Fue este Blush Kit Que es un Cuarteto De rubores También se me hacen Bien hermosos Estos colores Entonces miren Aquí tenemos como Para un look más Fresco Para algo más dramático Para Y en una sola paleta Para viajar Otra cosita Que encargué De Anastasia Este iluminador Pero este es El Riviera Yo tenía la ansia De poderlo ver Y tocar En mis hermosas manos Siento como que Si me lo pongo En la lengua Sabe bueno ¿Quieres? Se me hacen Bien bonitos Como si no fuera Poco Sacaron un iluminador Ella y Anastasia Se ve como Una ola así El empaque Y este se llama Ambrose Highlight También encargué Unos labiales Y miren Yo agarré Unos colores Que estuve buscando En Instagram Puse hashtag Labiales de Anastasia Y los colores Que más me gustaron Fueron los que encargué Ejemplo Me encantó Este rojo Que es el American Doll Que me encantó Este otro Que es el Starfish Está bien claro A ver Vamos a tratarlo No No hombre Estoy buenísima Para los swatches Ahí está Tengo que aprender Contorsionismo Con esto Si me gustó En el bote Se ve más claro Pero está más oscuro Este otro Es el Oh Este es el Dusty Rose Está bien bonito También agarré Este paquetito Que eran Tres labiales De Anastasia Que viene El color Bittersweet Y Hudson Ya saqué uno No estoy segura De cuál saqué Pero miren Este si está bien fuerte Este está más cafecito Y creo que el otro Es más rosa De que Le salieron pies Por ahí Ya les iba a decir Ahora si fue todo De Anastasia Pero no Agarré este Tinta Para las cejas Un gel Que es en el tono Espresso Miren De Colourpop Agarré estos Que también venían Y te salen más baratos Y agarras esto Así como paquetitos Y tienen de diferentes Colores También hice una orden De Sephora Que luego me preguntan De vez en cuando Que dónde encuentran Ciertas marcas Muchachas En Sephora Pueden encontrar Todo lo que busqué Bueno la mayoría Por aquí Creo que este Anda en mi bolsa Es un color Como más Más natural Y estos Están bien pequeñitos Pero están económicos Creo que los agarré En el área De Sales Si no me equivoco También agarré Este color De los labios De Urban Decay Que es En el tono Backtop Otra vez Les digo Bien natural El color Porque quiero tratar Colores así Naturalitos También También encargué Este corrector Que por todos lados Lo he visto Que es el de Tarte El Shape Tape Yo agarré El Light Sand Pero muchachos Algo que quiero contarles Es de que Todo el tiempo Que tengo maquillado Hasta ahorita He invertido En un labial De alta gama Siempre He comprado Económicos Yo les recomiendo Que busquen Correctores De alta gama O una base De alta gama Porque a mi Me importa más Que se vea bonita Mi piel Que se vea bonita Mi cara Que en lugar De mis sombras Creo que Las sombras de ojos Sería lo último Que yo invirtiera Siempre estoy utilizando Paletas económicas De sombras Y todo eso No me importa tanto Creo que puedo Trabajar más En las sombras Siento que las sombras No se ve tanto Si es de alta gama O no En cambio Un corrector Una base de maquillaje Hasta un iluminador Si se nota más Saben Entonces yo La verdad Les recomiendo Este de Urban Decay Que es el Naked Skin Que es el Naked Skin Y yo tengo el Light Worm Les recomiendo Yo que inviertan Más en un corrector O en una base De maquillaje De alta gama Si están pensando En algo Ahora De base de maquillaje Tenía muchísimo tiempo Viendo y escuchando Reseñas buenísimas De esta base De Hourglass Que es en barra Y la verdad Si la utilicé Y me encantó Yo tengo el color Vanish Nude Me encanta Siento que cubre Hasta mis pecados O sea Es Que no tengo tantos ¿Verdad? Pero me encanta Esta base No me seca la piel Ni nada Pero otra vez Creo que Me gusta Como para el día a día Pero es cara Para utilizarla Del día a día También de Sephora Encargué este otro labial Que me gustó Y este es en el tono Nada más dice El número 42 Pero es uno de mis Colores favoritos Porque es como Medio vampiresco También agarré Sombras líquidas De la marca Stila Y están bien bonitos Bien bonitos Ya he visto fotos De algunas de ustedes Que por ahí Veo en sus Instagram A veces ando por ahí De chismosa Y he visto Que compraron estos Y miren Y se seca Ahí en tu En tu ojo Y se ve bien bonito Otra cosa Que compré Que estaba emocionada Era de poder Comprar este labial Que es en colaboración Con una Es de Smashbox Con colaboración Con una de mis Youtubers favoritas Lily Y Ellie Singh Hicieron este labial Tan hermodo Saben que la marca Pixi Hace algunos días Me envió Estos labiales Quería mostrarles Que si tienen Por ahí el interés O si ven estos labiales De verdad se los recomiendo Son colores Bien bien bonitos Se secan Pero no se secan Feo en tus labios Como ustedes saben Too Faced Estuve viendo ya Varias chicas Que hacen videos Les envió Una camita Pero ya la pide Nada más saqué Las máscaras de pestañas Nos mandaron Una para cada dos meses Me encantan Me encantan Me encantan Otra cosa que compré Fue este polvo De Laura Mercier Para hornear Me gusta este producto Siento que Sin este producto Mi maquillaje No es igual Como que Si no horneo Con él No me sirve Mi maquillaje También agarré Este setting spray De Urban Decay Con skin de nevia Como ustedes saben Skin de nevia Es una marca De setting spray También bien famosa Y bien buena Porque es un producto Excelente Mi gordito Con camiseta de mujer Que no es camisa de mujer Si es camiseta de mujer Que no me gusta Miren También hace Como dos Tres días Me llegó Este paquete De Urban Decay Que apenas Me están mandando Y yo como que Mi corazoncito Pum 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 Squidu papa No se que Miren Venían Máscaras de pestaña De diferentes colores Y con sus Delineadores Viene azul Verde Morado Rosa Y un setting spray Quiero ver que color es este Es negro Es verde Es azul Bueno verde Azul Y del otro lado Que O sea Se como Oh Ok Uno es con brillos Este lado es con brillos Y este es mate Está bonito Rosa Que bonito Muchas gracias Que Dios se los pague Con más hijos Llegó esta cajota De pixi Se viene Una paleta De sombras Con iluminadores Este labial Me encantó Me encantó A ver A ver También viene Unas paletas Más Les voy a hacer tomas Para que lo puedan Ver mejor Pero son colaboraciones Con otras chicas Que hacen video Me enviaron Esas paletitas También Covergirl Me envió Una cajota Que ya pudieron ver En Instagram A lo mejor Y en el canal De vlogs Aquí tengo Las paletitas De Hailey Que les digo Que encargué Sombras Y iluminadores También Un delineador Que quiero hacerles Un video Sacándoles provecho Aplicándolos Bien Todos los colores Y todo Viene video De esto También Muy pronto Pasando Por otro lado Too Faced Me envió Lip toppers Van arriba De tu labial Son cuatro Diferentes tonos Uno se llama Unicorn tears Angel tears Mermaid tears Y fairy tears Son Lágrimas O sea Están bien bonitos Los empaques Para empezar Azul También quería mostrarles Estas brochitas Que me mandaron De la marca Don't Color Son once piezas De brochas La verdad Quedé sorprendida De la calidad O sea Se ven como Cualquier Cualquier brochas Pero no Ya que las tocas Y ves Que tan suavecitas Son No Miren Están Hermosas Súper suavecitas De verdad Que están bien suaves Bien suaves Están pesaditas De sirena Vienen Estas Que les digo Son ocho Ocho brochas No es cierto Once brochas Y hasta la cajita No está bien bonita Acá vienen Otras Estas son brochas Pequeñitas Voy a estarlas usando Muy muy pronto Con un maquillaje Igual de colorido Que Que estas brochas Otra cosa Que me mandaron Que hasta No creí Fue este limpiador De brochas Que Es de la misma marca Dough Color Ok Esta si Parece como una sardina Según lo que leí Nada más lo pasa Por aquí En serio Si se limpia Necesito intentarlo con otro Ok Miren Miren No se le pone nada A ningún limpiador Dicen que no Que sin ningún líquido O jabón O sea Si se le quita el color Pero no se desmancha Completamente Me gusta este Como para cuando Las personas Que maquillan profesionalmente Que quieres limpiar una brocha Rapidito Bueno muchachos Pues esto ha sido todo Muchas muchas gracias Por llegar hasta aquí Hasta el final Si llegué hasta el final Dime en los comentarios Llegué hasta el final Lupita Contigo hasta el final Díganme Díganme Para ver quién Quién si se queda Por mí No se queda Pero sí Muchas gracias Estoy agradecida Con todas ustedes Con Porque si ustedes No me apoyaran No me vieran No me quisieran Como yo las quiero Muchas de estas marcas No se fijarán en uno Así que Darle duro Para que estén ustedes También contentas Las marcas estén contentas Yo estar contenta También conmigo misma Y Que Se pueda utilizar Todo este maquillaje Pues Muchas muchas gracias Llegamos al final No olviden regalarle un like Y nos vemos en el próximo video Hasta luego